¡Ey! ¿Qué pasa, badafacar? Una de las cosas que más hacemos en la vida es discutir. Sí, lamentablemente, esto es así. Y es que tenemos mil millones de motivos por los cuales discutir. Pero os voy a presentar a uno de esos millones de motivos por los que discutimos. ¡Aquí está! ¡Hola! Soy un regalo y me encanta hacerte la vida imposible. Efectivamente, estas cosas, lo creáis o no, nos hacen la vida imposible. Sí, porque... Vale, a ver, supongamos que es el cumpleaños de un amigo nuestro. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Efectivamente, hacerle un regalo! Pero es que para elegir el regalo acertado, tenemos que tener en cuenta muchísimas cosas. ¡Muchísimas! Como por ejemplo, la edad, los gustos, la estación del año, el estado civil, si está emancipado, idea política, grupo sanguíneo, antecedentes penales, nacionalidad, titulación académica, DNI, nombre del padre, nombre de la madre, estación laboral... ¡Sí! Son muchas, muchas cosas. Pero es que no podemos hacerle un regalo de mierda porque es nuestro colega y le queremos. ¡Ahora! El verdadero problema viene cuando el regalo es conjunto. Tienes que elegirlo con tus amigos. Pues a ver qué le regalamos. Tío, una camiseta y a tomar por culo. ¿En serio? ¿Quieres regalarle una camiseta entre 20 personas? Tío, pues claro, un euro por cabeza. A tomar por culo. Pero mira que sois cafres. A ver, le sumen. Regalo para el cumpleaños de Jorge. Putas, muchas putas. Tíos, ponemos 100.000 euros por cabeza, le compramos un yate y con lo que sobre un timón tuneado. ¡Coño! Si es que no se puede organizar nada en un grupo de WhatsApp, no se puede. Es imposible. ¡Imposible! ¡Imposible! Es que, o sea, ya es difícil enterarse de algo cuando estás en un grupo de WhatsApp así de normal, en plan, pues, grupo de WhatsApp. Imaginaos para organizaros en algo imposible, de verdad. Si hay algo que me da mucha, mucha rabia, es la no evolución de los regalos. Me explico. Cuando eres pequeño, todo es la hostia. Todo, todo te gusta, ¿no? ¡Hostia, un regalo! Te regalan de repente el cochecito este eléctrico que tú apretas el botón y vas ahí. ¡Mira, papá! Entonces, claro, cuando eres más mayor, ¿qué debería pasar? Un coche normal, un coche de esos de gasolina, de los que te llevan al bacete, de los, de los... ¿Dónde follas, coño? Es que vaya, yo creo que es lo mínimo. ¡Antón, hijo! ¡Feliz cumpleaños! No me dirás, papá, no hacía falta, hombre. Joder, qué detalle. Oye, ¿pero esta mierda qué es? ¿Un cargador del móvil para el coche? Claro, te va a hacer falta en unos días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, cuando vayas en el coche que está ahí aparcado... ¡No puede ser! En casa de los García, que a tu amigo Juan le han comprado el coche. ¡Oye! ¿Qué? Claro, es que luego por la noche no tienes dónde cargar el móvil y hay que llamar a tu madre que se pone muy nerviosa. ¡Me cago en la...! Habla bien, coño. O sea, edad infantil, coche infantil. Edad adulta, coche de adulto. ¡Esto es así! ¡Pero no! Es que es una putada, de verdad. Tener que ver cómo te vas haciendo más mayor cada año y, sin embargo, los regalos se van haciendo más pequeños. Y es que esto provoca que la ilusión por los regalos se vaya a la mierda. Es que, joder, no reaccionamos igual ahora a la Navidad que cuando éramos pequeños. Antes, cuando éramos más pequeños, pasaba algo así. ¡Ya es Navidad! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Y ahora que somos más mayores... Buenos días, que me voy a dormir, ¿eh? No me despertéis en una semana. Y si es posible, en dos, mejor. Feliz Navidad y esas cosas. Pero hijo... ¡Que no grites, hombre! ¡Que no ves que me duele la cabeza! Y es que a medida que te haces mayor, te regalan cosas que son innecesarias, como una camiseta, un marco digital, calcetines, una taza, una agenda, un portacedes... Es que, en serio, el hecho de que estas cosas sean consideradas regalos, está estropeando la humanidad. Joder, no sé, un viaje a Estados Unidos, una Play 4, un iPhone, una casa en un lago... Tampoco pido mucho, por el amor de Dios, yo qué sé. No lo veo tan mal. Porque con estas cosas te das cuenta que no vales nada para la otra persona. O sea, ¿realmente qué pensáis? ¿Que pasa esto? ¡Oh, Dios mío! ¡Unos calcetines! ¡Es el regalo perfecto, joder! ¡Es que seguro que le hace una ilusión tremenda! ¡Sí! ¡Unos calcetines! Yo diría más bien que pasa algo así. ¿Qué mierda le compro yo a este ahora? ¡Bah! Unos calcetines que valen 5 euros y vienen 4 pares. Sí, nada me complico la vida. Que le den. Decidido. Calcetines. En fin, chicos, creo que lo que me queda por decir es... Si tenéis pensado hacerle un regalo a alguien, sea por el motivo que sea, por lo menos que sea algo guay, coño, algo que mole. Que vale, pueden ser unos calcetines, pero a lo mejor unos calcetines para esa persona son especiales porque hubo una historia hace mucho tiempo con unos calcetines que se los comió y claro, pues hace gracia la historia. Pero si son unos calcetines así, porque sí, pues... Y hasta aquí el vídeo, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, pues... ¡Pum! ¡Like! ¡Muuu! Y no olvidéis dejar abajo en comentarios vuestros regalitos en forma de palabras. Qué bonito me ha quedado eso, ¿no? Podéis, no sé, comentarme vuestras historias con los regalos, los peores regalos que habéis hecho o los mejores regalos que habéis recibido. O los peores regalos que habéis recibido. Es que también puede ser. Y nada, ya aprovecho el vídeo para dejaros aquí... ¡Wah! 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 Mi apartado de correos. ¡Que sí! Tengo apartado de correos. ¡Wuuh! Os dejo abajo también en la descripción todo lo necesario para poder enviar las cosas. Y nada, así podéis enviarme, pues, muchos dibujos que he visto que me hacéis. O podéis enviarme cartitas y así, pues, yo que sé, a lo mejor abrimos una sección de cosas que me ha regalado la gente. Y nada, ya está. Un beso, ¿no? ¿O qué? ¡Yija! Cuando el coche ese que está ya aparcado... No puede ser. En casa de los García. Que... Perdón. ¡Jajajaja!